Bienvenidos de regreso a Humano Music. Este es el segmento 5 de nuestra serie Detrás de la Canción. Antes de continuar, no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. En esta vida siempre tendremos dificultades que sobrellevar, pero por medio de la melodía fe somos recordados que tenemos esperanza y ayuda a nuestro alcance por medio de Dios. Dios es luz en las tinieblas, abre camino donde no lo hay y camina siempre a tu lado. Lo único que pide de nosotros es confiar en Él. Y aun cuando dudamos, Dios puede ayudarnos en nuestra incredulidad. En Marcos 9, 14 al 22, vemos como un padre desesperado clama por sanidad sobre su hijo endemoniado. Y Jesús le responde en Marcos 9, 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda en la incredulidad. Y la historia termina en sanidad sobre el hijo como lo pidió. Es tan hermoso saber que aun cuando no tengamos una fe perfecta, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él está dispuesto en ayudarnos. Y queremos dejarte con esta declaración y pensamiento, que es, cualquier sea el tamaño de tu problema, no se compara con el tamaño de Dios. En la descripción dejamos el enlace a la melodía que inspiró esta reflexión. Te invitamos a compartir con alguien más este video para también ser de bendición. ¡Hasta la próxima!